... ...un langostino, queso para fundir... ...y lo hemos hecho sobre una cama de mousse de patata... ...lo cual en boca, realza mucho los tres sabores... ...y arriba un crujiente de mermeladas junto con... ...de cebolla, junto con el caramelo... ...que en boca, hay una fusión bastante buena... ...por eso ha sido el jurado... ...el premio este. ...es bastante elaborada y es complicadilla... ...un poquillo más excesiva de precio... ...pero bueno, ahora la vamos a mantener... ...porque tiene mucha demanda... ...y al salir ganadora la vamos a mantener... ...como hemos hecho con las dos anteriores... ...bueno hombre, siempre es una satisfacción... ...y siempre muy agradecido al público de Linares... ...y este año especialmente al curado... ...del público y este año del curado... ...hombre claro... ...si vamos bien, si seguimos así pues... ...vamos a por otro año que viene. Yo creo que lo que hemos visto... ...es que cada vez se miran más... ...los baristas, los profesionales... ...los cheleros de Linares... ...de Linares, no solamente para hacer una etapa... ...para Linares... ...sino para hacer una etapa que sea... ...el reflejo y balcón... ...de lo que se hace en Linares gastronómicamente... ...con una idea mucho más... ...de turismo gastronómico... ...con lo cual eso es positivo... ...porque se están abriendo las puertas... ...y se están abriendo las fronteras... ...de la posibilidad turística... ...de la gastronomía de Linares... ...y eso indica que los profesionales... ...prácticamente en todos los casos... ...han puesto mucho de su parte... ...no solamente para hacer una etapa... ...sino para hacer una etapa... ...que valga la pena... ...yo creo que ahí es donde está el secreto... ...y el número de participantes... ...en comparación con los que empezaron hace 11 años... ...indica que hay interés... ...hay interés por participar... ...y también hay interés por hacerlo bien... ...y yo creo que eso es el gran futuro... ...que tiene la ruta de la etapa... ...pero también que tiene Linares... ...como una posibilidad turística de su gastronomía... ...hay una cosa muy significativa... ...y es que el nivel que está alcanzando Linares... ...en gastronomía es grande... ...porque tenemos en nuestra ciudad... ...dos premios internacionales... ...del aceite de oliva virgen extra ¿no?... ...y además están por su mérito... ...es decir, no por ser de la provincia de Eje... ...porque a los dos casos... ...han sido premiados también en otros sitios... ...con otros jurados... ...lo que indica que hay una alta... ...una alta competitividad ¿no?... ...claro, el tener varios referentes de esto en la ciudad... ...indica que van tirando... ...esto es como un globo que va subiendo... ...el interés, en la calidad y en la perfección de todo... ...con lo cual... ...lo mismo que la manzana podrida... ...pudre toda la cesta... ...las manzanas muy buenas... ...acaban haciendo buena a toda la cesta... ...yo creo que este efecto de la ruta de la etapa... ...en 11 años... ...está elevando el nivel gastronómico de Linares... ...a través precisamente de sus tapas ¿no?... ...la participación este año ha superado... ...a todos los años anteriores... ...hemos tenido más ruteros que nunca rellenos... ...hemos repartido absolutamente... ...todos los regalos que teníamos... ...de las casas patrocinadoras... ...todos los pas de cerveza Cruz Campo... ...todos los pas de aceite de cooperativa San Agustín... ...todos los pas que nos había regalado Coca-Cola... ...todo lo que nos había regalado Pulpillo Ramírez... ...absolutamente todo... ...y creo que eso es importante... ...a la hora de valorar la ruta... ...pero no solo eso... ...este año como bien ha dicho el presidente... ...de la Real Orden de la Cuchara de Palo... ...las tapas cada se han superado... ...con respecto al año anterior... ...la calidad, la presentación... ...el sabor... ...y al final eso es lo que queremos... ...ya dije en la presentación de la tapa... ...me gustaría que... ...los ciudadanos... ...valoraran... ...las tapas que se presentaron... ...en la primera ruta que hicimos... ...y las que se presentan ahora... ...verán el salto de calidad que hemos dado... ...y eso al final redunda... ...en nuestra mejor oferta gastronómica... ...a todos los que nos visitan... ...y redunda también en un aumento de la calidad... ...que recibimos todos los que normalmente... ...participemos en la ruta o no... ...visitamos nuestros establecimientos... ...que es lo que realmente creo que debemos de valorar. ...el mayor porcentaje de los establecimientos... ...sí es verdad que algunos... ...ponen esas tapas para esta ruta... ...pero yo diría que el 80% de las mismas... ...quedan incorporadas a su oferta habitual. ...es igual.